Pues al menos que sea educativo. Besos. Hola niños y niñas, mi nombre es Lari la Rata y hoy vamos a aprender la letra E. Es la segunda vocal y se escribe así. Hola E. Y su sonido es así. Eee, eee. Repite conmigo. Eee, eee. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con E. Con la E se escribe eco. Con la E se escribe eclipse. Con la E se escribe edad. Con la E se escribe elfo. Con la E se escribe elote. Con la E se escribe embudo. Con la E se escribe estatua. Con la E se escribe emu. Con la E se escribe erizo Con la E se escribe equidna Con la E se escribe escarabajo Con la E se escribe empleo Con la E se escribe encaje Con la E se escribe enchufe Con la E se escribe encino Con la E se escribe enfermo S escribe enojo. Con la S escribe enjambre. Con la S escribe ensalada. Con la S escribe ensillar. Con la S escribe estornudo. Con la S escribe establo. Con la S escribe época. Con la S escribe envase. Con la S escribe envío. Con la S escribe era. Con la S escribe escualo. Con la S escribe escoba. Con la S escribe esfera. Con la S escribe espinaca. Con la S escribe escuela. Con la S escribe examen. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra E. E, 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 E. A mí me gusta el té. Caliente lo tomaré. E, E, E. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. Besos. ¡Hola niños y niñas! Yo soy Lari, la rata. Y hoy vamos a aprender sobre la letra A. Es fantástica, ¿verdad? Es la primera vocal y es la primera letra del alfabeto. Veamos. La A se escribe así. ¡Hola A! Y su sonido es así. ¡A! Repite conmigo. ¡A! ¡A! Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A. No son tan comunes como las de siempre. Veamos. Con la A se escribe ángel. Con la A se escribe Australia. Con la A se escribe alfabeto. Con la A se escribe aeropuerto. Con la A se escribe amarillo. Con la A se escribe amor. Con la A se escribe amistad. Con la A se escribe amatista. Con la A se escribe américa. Con la A se escribe atole. Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Con la A se escribe aracada. Con la A se escribe anillo. Con la A se escribe avena. Con A se escribe arroz. Con A se escribe amaranto. Con la A se escribe aguacate. Con la A se escribe agua. Con la A se escribe agua. Qué divertido, ¿no? Con A se escribe araña. Con A se escribe abeja. Con A se escribe alacrán. Ay, a mí me dan un poco de miedo los alacrales. Ahora te voy a mostrar una pequeña canción que me encanta. A, 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 mi gatita mala está. El doctor la curará. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. Besos. Hola. Hola niños y niñas. ¿Cómo están? Yo soy Lari la rata. Y hoy vamos a aprender la letra B. Es la segunda letra del alfabeto. y se escribe así hoy hola ahora te voy a enseñar una canción para que recuerde siempre la letra b b b b mi borreguito es de p todo el día dice p b b b muchas gracias por aprender conmigo recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet pues que sea educativo besos hola niños y niñas yo soy lari la rata y hoy vamos a aprender la letra c es la tercera letra del alfabeto y se escribe así hola c y su sonido depende de la vocal que lo acompañe si va con a o y u suena k 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 por ejemplo wenn y si va con la i y con la e suena s 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 por ejemplo Con la C se escribe cacahuate. Con la C se escribe cancha. Con la C se escribe casco. Con la C se escribe canción. Con la C se escribe cebu. Con la C se escribe cebra. Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco Con la C se escribe come Con la C se escribe corona Con la C se escribe cucaracha Con la C se escribe cucú Con la C se escribe cuento Con la C se escribe cubo Con la C se escribe cuatro Con la C se escribe cuadro Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, 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 la cebolla que compré, en la cena comeré, C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. Besos. ¡Hola niños y niñas! Mi nombre es Lari la Rata y hoy vamos a aprender la letra E. Es la segunda vocal y se escribe así. ¡Hola E! Y su sonido es así. E, E, Repite conmigo. E, E, Ahora veremos muchas palabras que empiezan con E. Con la S, E, 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 C, 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 C Con la E se escribe erizo. Con la E se escribe equidna. Con la E se escribe escarabajo. Con la E se escribe empleo. Con la E se escribe encaje. Con la E se escribe enchufe. Con la E se escribe encino. Con la E se escribe enfermo. Con la S escribe enojo Con la S escribe enjambre Con la S escribe ensalada Con la S escribe encillar Con la S escribe estornudo ¡Achú! Con la S escribe establo Con la S escribe época Con la S escribe envase Con la S escribe envío Con la S escribe era Con la S escribe escualo Con la S escribe escoba Con la S escribe esfera Con la S escribe espinaca Con la E se escribe Escuela Con la E se escribe Examen Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra E E, 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 E A mí me gusta el té Caliente lo tomaré E, E, E Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari, la rata Y hoy vamos a aprender sobre la letra A Es fantástica, ¿verdad? Es la primera vocal Y es la primera letra del alfabeto Veamos La A se escribe así Hola A Y su sonido es así A Repite conmigo A Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A No son tan comunes como las de siempre Veamos Con la A se escribe ángel Con la A se escribe australia Con la A se escribe alfabeto Con la A se escribe aeropuerto Con la A se escribe amarillo Con la A se escribe amor Con la A se escribe amistad Con la A se escribe amatista Con la A se escribe américa Con la A se escribe atole Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Arracada Con la A se escribe anillo Con la A se escribe avena Con A se escribe arroz Con A se escribe amaranto Con la A se escribe aguacate Con la A se escribe agua ¡Qué divertido, ¿no? Con A se escribe araña Con A se escribe abeja Con A se escribe alacrán ¡Uy! A mí me dan un poco de miedo los alacranes Ahora te voy a mostrar una pequeña canción que me encanta Ah, 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 mi gatita mala está El doctor la curará Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. ¡Besos! Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra B. Es la segunda letra del alfabeto y se escribe así. ¡Ay! ¡Hola! Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes siempre la letra B. B, 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 mi borreguito es B, B, todo el día dice B, 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 B. Muchas gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. ¡Besos! Hola niños y niñas, yo soy Lari la rata y hoy vamos a aprender la letra C. Es la tercera letra del alfabeto y se escribe así. ¡Hola C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe. Si va con A, O y U suena C, 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 C. Por ejemplo, K, CO, CU. Y si va con la I y con la E suena S, F. Por ejemplo, C, SI. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C. Veamos. Con la C se escribe C, 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 C Con la C se escribe cedro. Con la C se escribe cebolla. Con la C se escribe cero. Con la C se escribe cena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe cisne. Con la C se escribe ciervo. Con la C se escribe ciruela. Con la C se escribe cine. Con la C se escribe cinco. Con la C se escribe circo. Con la C se escribe cocuyo. Con la C se escribe conejo. Con la C se escribe coco. Con la C se escribe come. Con la C se escribe corona. Con la C se escribe cucaracha. Con la C se escribe cucú. Con la C se escribe cuento. Con la C se escribe cubo. Con la C se escribe cuatro. Con la C se escribe cuadro. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra C. C, C, C. La cebolla que compré. En la cena comeré. C, C, C. Gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte. Y si vas a ver algo en internet, pues al menos que sea educativo. Besos. Hola niños y niñas. Mi nombre es Lari la rata. Y hoy vamos a aprender la letra E. Es la segunda vocal y se escribe así. Hola E. Y su sonido es así. E, E. Repite conmigo. E, E. Ahora veremos muchas palabras que empiezan con E. Con la E se escribe eco. Con la E se escribe eclipse. Con la E se escribe edad. Con la E se escribe elfo. Con la E se escribe elote. Con la E se escribe embudo. Con la E se escribe estatua. Con la E se escribe emu. Con la E se escribe erizo Con la E se escribe equidna Con la E se escribe escarabajo Con la E se escribe empleo Con la E se escribe encaje Con la E se escribe enchufe Con la E se escribe encino Con la E se escribe enfermo Con la S escribe enojo Con la S escribe enjambre Con la S escribe ensalada Con la S escribe ensillar Con la S escribe estornudo ¡Achú! Con la S escribe establo Con la S escribe época Con la S escribe envase Con la S escribe envío Con la S escribe era Con la S escribe escualo Con la S escribe escoba Con la S escribe esfera Con la S escribe espinaca Con la E se escribe escuela Con la E se escribe examen Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes la letra E E, 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 E A mí me gusta el té Caliente lo tomaré E, E, E Gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues al menos que sea educativo Besos Hola niños y niñas Yo soy Lari, la rata Y hoy vamos a aprender sobre la letra A Es fantástica, ¿verdad? Es la primera vocal Y es la primera letra del alfabeto Veamos La A se escribe así Hola A Y su sonido es así A Repite conmigo A Está muy fácil, ¿no? Ahora veremos muchas palabras que empiezan con A No son tan comunes como las de siempre Veamos Con la A se escribe ángel Con la A se escribe a Australia Con la A se escribe alfabeto Con la A se escribe aeropuerto Con la A se escribe amarillo Con la A se escribe amor Con la A se escribe amistad Con la A se escribe amatista Con la A se escribe américa Con la A se escribe atole Con la A se escribe... ¿Sabes qué es eso? Arracada Con la A se escribe anillo Con la A se escribe avena Con la A se escribe arroz Con la A se escribe amaranto Con la A se escribe aguacate Con la A se escribe agua ¡Qué divertido, ¿no? Con la A se escribe araña Con la A se escribe abeja Con la A se escribe alacrán ¡Uy! A mí me dan un poco de miedo los alacrales Ahora te voy a mostrar una pequeña canción Que me encanta ¡Ah, ah, 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 ah! Mi gatita mala está El doctor la curará ¡Ah, ah, ah! Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues que sea educativo ¡Besos! Hola Hola niños y niñas ¿Cómo están? Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra B Es la segunda letra del alfabeto Y se escribe así ¡Ay! ¡Hola! Ahora te voy a enseñar una canción Para que recuerdes siempre la letra B B, 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 B Mi borreguito es B, B Todo el día dice B, 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 B Muchas gracias por aprender conmigo Recuerda suscribirte Y si vas a ver algo en internet Pues que sea educativo ¡Besos! Hola niños y niñas Yo soy Lari la rata Y hoy vamos a aprender la letra C Es la tercera letra del alfabeto Y se escribe así ¡Hola C! Y su sonido depende de la vocal que lo acompañe Si va con A, O y U Suena C, 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 C C, C, C Por ejemplo C, 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 C Y si va con la I y con la E Suena S Por ejemplo C, C, C Ahora veremos muchas palabras que empiezan con la letra C Veamos Con la C se escribe cabra Con la C se escribe camello Con la C se escribe cacao Con la C se escribe cacahuate Con la C se escribe cancha Con la C se escribe casco Con la C se escribe canción Con la C se escribe cebu Con la C se escribe cebra Con la C se escribe cedro Con la C se escribe cebolla Con la C se escribe cero Con la C se escribe cena ¡Mmm! ¡Qué rico! Con la C se escribe...